Buen día mamitas y papitos, chicos, ¿listos para empezar el día de hoy? ¿Cómo están esas manitos limpias? Muy bien. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Hoy ustedes me van a ayudar. Miren todo lo que tengo aquí en la mesa. Vamos a empezar por este lado. A ver, buscando ahí, mientras hacía limpieza, encontré unos curretes. Miren aquí. Tengo platos y tazas. Lo que tengo que hacer es hacer ordenarlos. Les voy a poner un poquito más atrás para que lo puedan ver bien. Tengo platos y tazas. Les decía que tengo que ordenarlos porque cada taza no está en lugar que le corresponde. ¿Qué quiere decir? Tengo tres tamaños. Taza pequeño, grande y mediano. Quiere decir que cada taza tiene que estar en el plato que le corresponde. Por ejemplo aquí. Taza pequeña, plato grande. Entonces vamos a ver si lo ordeno. Listo. Ahora sí. ¿Está todo ok? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Creo que no, no es cierto. El único que está bien es este. Plato pequeño, taza pequeña. Pero aquí hay que ordenarlo. A ver. Ahora, ¿qué dicen? Ahora sí. Grande, mediano y pequeño. Bien. Listo chicos. Lo logramos. Gracias por su ayuda. Ahora necesito más de su ayuda. Tengo igual. Tres vasos. Seis distintos tamaños. Grande, mediano y pequeño. Bien. Y tengo tres cucharas. Voy a colocar cada una en el lugar que corresponde. Esta la pondré aquí. ¿Será correcto? Esta aquí y esta aquí. ¿Será bien? ¿Qué dicen ustedes? No, no es cierto. Está desordenada. Entonces tengo que ubicarlo como debe de ser. Grande, mediano y pequeño. Ahora sí está en su lugar. Ahora tengo aquí tres paneras. Igualito. De tres tamaños distintos. Y aquí tengo mis panes. He comprado para varios días. ¿No? Para no salir a cada rato de casa hay que cuidarse. Entonces voy a colocar mis panes dentro de la panera. A ver. Voy a buscar en esta panera. ¿Logra entrar? No. Porque esta es muy pequeña. A ver. Voy a colocarla dentro de la mediana. Tampoco. ¿Y qué pasará con esta? Listo. Ahora sí están mis panes dentro de la panera grande. Muy bien. Muy bien. Ahora miren todo lo que tengo de este lado. Está desordenado. Ya acabé de pintar. Ya acabé de dibujar. Pero recuerdan que les digo siempre de que después que acabemos de trabajar todo a su lugar. Ahora vamos a colocar cada cosa en su lugar. Tengo aquí mis tijeras. Una grande y una pequeña. Voy a colocarlo dentro del recipiente donde yo guardo mis tijeras. Listo. Ya está adentro. Ahora aquí tengo mi cartuchera. Ahora aquí tengo mi cartuchera. Voy a guardar mis colores dentro de la cartuchera. Ya no los voy a usar. Acá también tengo mis borradores. Mi caja va igual dentro. Ya está. Ya está. Ya va quedando ordenado. Ahora aquí tengo plumones. Tengo plumones. Varios plumones. Grandes. Y aquí tengo pequeños. Entonces voy a ubicarla donde corresponde. Acá tengo la caja pequeña. Y definitivamente esto no va a entrar acá porque no es su lugar. Aquí vendrán mis plumones pequeños. Listo. Y estoy colocándolos dentro de la caja. Ya está. Ordenado. Y aquí en este estuche vendrán mis plumones grandes. Los voy a colocar dentro del estuche. Ya que han estado fuera de ella. Porque he estado pintando. Aquí está. Aquí está. Dentro del estuche. Y como estuve dibujando algunos círculos. Me ayudé de algunas monedas. También las tengo de tres tamaños. Grande, mediano y pequeño. Y las voy a colocar dentro del alcance. Listo. Ahora sí. Ya está todo en su lugar. Como debe de ser. Y gracias por su ayuda chicos. Ahora vamos a pasar a nuestro libro para explicar qué actividad van a realizar. Estamos ubicados en la página 23. Dentro, fuera. Que es lo que hemos estado trabajando. Vamos a marcar con un aspa los que están dentro de la casa. Y vamos a pintar los que están afuera. Sencillo, ¿cierto? Ahora pasamos a la página 24. Aquí tenemos la jaulita del loro. ¿Y qué vamos a realizar? Vamos a pegar plumas en el loro que está fuera de su jaula. ¿Quién está afuera? ¿El que está arriba o el que está abajo? Y le pegas las plumas. Ahora pasamos a la página 25. Aquí tenemos dos cajas. Y vamos a rodear a las naranjas que estén dentro de la caja. Obsérvalo bien. ¿Cuáles son las naranjas que están dentro de la caja? Y lo encierras. A continuación pasaremos a la siguiente página. 26. Aquí vamos a trabajar los tamaños. ¿Recuerdas que estuvimos trabajando grande, mediano y pequeño? Aquí vas a enumerar en orden de grande a pequeño las personas. Recuérdalo bien. De grande a pequeño. ¿Quién es grande le pondrás qué número? El 1. El mediano 2. Y el pequeño número 3. Luego pasarás a la página 27. En la cual te pide lo mismo. Que numeres en orden. De pequeño a grande a los objetos. En este caso acá vas a empezar del pequeño al grande. Entonces del pequeño aquí será el número 1. El mediano 2. Y el grande número 3. Finalmente llegamos a la página 28. En la cual también vas a enumerar en orden. De grande a pequeño a los animales. Listo. Eso sería todo por hoy. En nuestra sesión de hoy. Y espero que también disfrutes la siguiente canción. Cuídate. Nos vemos. Música. 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 Música.